¡Alepa, papá, reba! ¡Adiós, más, un amor! ¡Alepa, lepa, papá, reba! ¡Te digo bendiciones! ¡Alepa, lepa, papá, reba! ¡Todo lo hace muy bien! ¡Alepa, lepa, papá, reba! ¡No llegamos a trabajar! ¡Alepa, lepa, papá, reba! ¡No llegas a aguantar! ¡Alepa, lepa, papá, reba! ¡El camino va a pasar! ¡Alepa, lepa, papá, reba! ¡No llegas a aguantar! ¡Alepa, lepa, papá, reba! ¡Ay, no vuelvo! ¡Alepa, lepa, papá, reba! ¡No llegas a aguantar! ¡Alepa, lepa, papá, reba! ¡No llegas a aguantar! ¡Nlegas a aguantar! ¡B andé, no llegas a aguantar! ¡Alepa, lepa, papá, reba! ¡No llegas a aguantar! ¡Alepa, lepa, papá, reba! ¡No llegas a aguantar! ¡Soy al primo bendiciones! ¡Gracias!